Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Isaías Capítulo 29 Versos 17 al 24 Esto dice el Señor ¿Acaso no está el Líbano a punto de convertirse en un vergel y el vergel en un bosque? Aquel día los sordos oirán las palabras de un libro Los ojos de los ciegos verán sin tinieblas ni oscuridad Los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor y los pobres se gozarán en el Santo de Israel porque ya no habrá opresores y los altaneros habrán sido exterminados Serán aniquilados los que traman iniquidades Los que con palabras echan la culpa a los demás Los que tratan de enredar a los jueces y sin razón alguna hunden al gusto Esto dice a la casa de Jacob el Señor que rescató a Abraham Ya no se avergonzará Jacob Ya no se demurará su rostro porque al ver mis acciones en medio de los suyos santificará mi nombre santificará al Santo de Jacob y temerá al Dios de Israel Los extraviados de espíritu entrarán en razón y los inconformes aceptarán la enseñanza Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Qué promesas tan preciosas las de Dios! A través del profeta Isaías en el capítulo 29 Los sordos oirán Los ojos de los ciegos verán sin tinieblas ni oscuridad Los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor y los pobres se gozarán en el Santo de Israel Los extraviados de espíritu entrarán en razón y los inconformes aceptarán la enseñanza ¡Qué hermoso amigos que el Espíritu Santo nos ayude! Si usted o yo estamos un poco extraviados de espíritu no queremos entrar en razón estamos inconformes con Dios entonces llegó el momento de ponernos a la escucha de Dios a hacer su voluntad a dejar el pasado para comenzar un presente santo Amén 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 Amén